Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Él solamente me da ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo Por pasivo, las ganas de rumbear Era noche que nunca termina Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos queramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos queramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna Llena sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos queramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos queramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Ahí vine quien llegó DJ Mati Rompiendo la pista